Llegó el timer, el modelo familiar con espíritu deportivo del segmento C, que se puede decir hoy en día está extinguido. Dodge 1500 GT100, el auto que le vamos a mostrar, la combinación realmente que más llama la atención, color negro con los detalles en dorado, con sus dos carburadores, un GT100 genuino, no es un auto que se le hizo en las franjitas y se le pusieron dos carburadores. Dodge 1500 GT100, 1977. Ya con el segmento de los grandes o segmento F renovados, Chrysler a partir de 1970 veía de qué manera iba a incursionar en el segmento C, buscaba meterse en la lucha de lo que era el segmento donde iba realmente a presentarse una puja muy importante entre todas las marcas prácticamente que estaban produciendo autos en la Argentina. Es así que toman la decisión de tomar como base el Hilman Avenger inglés que lo producía la Chrysler Europa, digamos, y un auto moderno estéticamente con una mecánica realmente tradicional, muy a la inglesa. Es así que Chrysler arranca con el proyecto y se puede decir que rápidamente el auto se adapta para nuestro país, lo que ellos consideraban del gusto del argentino y a los caminos de nuestro país. Y prácticamente en un año es que ya tenían las primeras unidades con los toques para Argentina y para ver cómo el auto se desempeñaba en las pruebas internas de fábrica en los caminos autóctonos. Es así que para 1971 los más entrados en años recordarán las fotos espías de la revista Corsa que hacía como que tenían acceso a información privilegiada y tenían fotos sacadas de manera clandestina y se empezaba a ver lo que era la nueva versión del 2500. El mismo, ya para mediados de 1971, en el campo de golf de Palermo se presentaba una versión inicial, no había variables. A los pocos meses sí llegaba el SPL, que era una versión especial, que traía algunos aditamentos que no se ofrecían de manera original en la versión de entrada de gama, o que eran opcionales. Ya en el SPL el auto se lo veía un poco más equipado. Ya al poco tiempo el auto sigue como en una evolución, el auto tuvo buena aceptación y es que para el año 1973, más allá de seguir agregándole algunos aditamentos, como era el servo freno que no lo traía hasta ese momento, se le ponía empeño en ver de qué manera irlo desarrollando permanentemente. Es así que para el año antes que finalice 1973, se empezaban a ver las primeras unidades de lo que era el primer Dodge 1500 de carácter o con espíritu deportivo, como era el GT90. El GT90, un auto que tenía el motor 1500, con dos carburadores Stromberg, es decir, con algunas similitudes como tiene el GT100, que le vamos a describir en unos minutos, y que sin dudas el auto pasaba a conformar una gama de productos que se iba enriqueciendo. Y durante el año 74 llegaba el SPL con caja automática, equipado con una caja World Wagner, funcionaba bien para lo que era el estilo del auto y pionero en el segmento sin ningún tipo de lugar a dudas, Chrysler, en lo que era caja automática, tanto en el segmento F con su coronado, como en el segmento C con el Dodge 1500. El auto seguía caminando un camino exitoso y es que para el año fines del 75, en el Hostal del Ciervo, se presenta lo que era la nueva edición del Dodge 1500, pero con motor 1,8. Iba en búsqueda de aquel usuario que le parecía que el 1500 estaba un poquito corto de potencia. Sus rivales, los segmentos, se armaban de otra manera que en la actualidad. Un Dodge 1500 quizás lo involucraban con un Peugeot 504 de motor más grande, con un 128, con un motor algo más pequeño, con un Renault 12, luego hasta con un Taunus. Y que realmente los usuarios iban viendo las particularidades de cada modelo. Es así que a partir del lanzamiento del motor 1,8, es cuando finaliza la producción del GT90. Poco tiempo después, para 1977, ahí sí llegaba el emblema de lo que era el Dodge 1500 en tema de potenciación. Llegaba el Dodge 1500 GT100, presentado en el Hotel Sheraton, realmente un auto que tuvo un buen suceso al momento de su lanzamiento. Venía a meterse en ese segmento tan peleado de lo que eran los autos potenciados de mediados de los 70, con prestaciones realmente distintas a lo que tenía acostumbrado a sus usuarios el Dodge 1500. En el caso del GT100, como que buscaron algo más tranquilo, pero que se identificara rápidamente el modelo por sus filetes, en un principio azul o negro, luego se veía también en naranja, un GT100 prominente en el guardabarro trasero que dejaba las claras frente a qué versión estábamos, un interior realmente muy, muy lindo, exquisito de diseño, las butacas altas que Chrysler había puesto en su Dodge 1501,8. Para el periodismo especializado, medio que presentaba debate, el tema de su nombre, si es 1800, pues se llama 1500. Y bueno, Chrysler hablaba de que la base del modelo y el nombre del auto era Dodge 1500, como se lo identificaba, y el tema del 1008 solo era la mención de la cilindrada que podía llegar a tener el vehículo. El auto, como dijimos, con cambios realmente interesantes en su motor, no pasaba por tener solo dos carburadores Stromberg, el auto venía equipado con un enfriador de aceite, venía con una tapa de cilindros trabajada, con válvulas de mayor tamaño, cámaras de combustión repasadas, múltiples similares a los del GT90, pero de un diseño realmente evolucionado, buscando la deportividad y la mejora de performance. Hablamos de unos casi 170 kilómetros por hora, que no lo alejaba demasiado, inclusive mejoraba llamativamente las performance de autos que en la previa uno pensaba que podían ser más veloces que el Dodge 1500, ya que el Dodge 1500, recordemos, tracción trasera, su clásica caja de cuarta con un escalonamiento de cambios realmente interesante, que si bien en ciudad podía tener el auto algún tema en tránsito realmente engorroso, como que no era su zona de confort, digamos, en la ciudad, en medio del tránsito, sino que era un auto que a partir de las 3500 vueltas era cuando realmente se veía su poderío, de la aceleración que tenía el auto, cómo respondía, quizá el agua o el barro no eran su lugar ideal, algunos hablan de por el tamaño de sus neumáticos, la suspensión no era mala, pero indudablemente el auto tenía un lugar que donde realmente, como se dice vulgarmente, se alineaban los planetas y era la muestra de desempeño y sentir que realmente uno estaba a bordo de un auto de casi 105 caballos a diferencia de las versiones más estándar. En lo que refiere a su diseño, el auto realmente agradable, con sus ópticas pequeñas, pero no por eso carecía de buena iluminación, para golpe estéticamente que le caían muy bien, los tacos de goma haciendo de defensa, la parrilla, una parrilla en plástico, que en el caso de la versión sedán, se podía ver en color gris, como dándole un cambio de tonalidad frente a lo que era el color del auto, pero en el caso del GT100, el negro se adueñaba de todo lo que eran accesorios para darle esa impronta de deportividad y de carácter. El capón, capó plano, solo con este matrizado, pero en el caso del GT100, con este doble filete que le marcaba la diferencia. Ya al ver el fileteado, los más, digamos, avesados en el modelo sabían que se trataba de la versión deportiva. Pequeño logo 1,8 en la parrilla, también anunciando que era el motor más grande que podía ofrecer Chrysler en el 1500. Y ya después, en su lateral, el diseño realmente tan particular, en el segmento único, algunos lo veían similar al Chevy, y es cierto, esa cola que caía y parecía un pequeño Chevy que se había lanzado así un par de años antes de lo que fue el Doge 1500. Después su lateral, un lateral también agradable, la butaca como que siempre tuvo la particularidad de quedar un poco baja, el volante un poco alto, y había que acomodarse, acostumbrarse a la posición de manejo del auto. Las llantas similares a lo que eran las del resto de la gama, solo que sí, combinadas en gris y negro, y en el caso original, traía un embelleceder de plástico en la parte central, en este caso se ha pintado. Tengamos en cuenta que 2500 GT100, nosotros que estamos en la permanente búsqueda de autos, sabemos de dos o tres, y en distintos puntos del país, como que no hay demasiado, si realmente haber dado con esta unidad, le dimos importancia por el hecho que, si no es esta, realmente no hay otras, y el auto realmente está completo, y en su color que más llamaba la atención. manijas clásicas del modelo que también traía las otras versiones, el espejo clásico del 2500, aún con ventilete, esta serie iba a llegar hasta inicios del 78, donde cambiaba la línea y finalizaba la producción del GT100, el auto a ciencias ciertas, no hay datos de cuántas unidades hicieron, ya que por ADEFA, se habla de 2500 en general, sedanes, en la Chapavín había algún tipo de indicio, como un código doble cero, en el que se podía llegar a saber si el auto era GT100 genuino o no, pero en los datos globales, como que no especificaba, cuántos eran 1500, cuántos eran 1800, o cuántos eran GT100, siempre se supo que el volumen fue bajísimo, muchos realmente se extinguieron, debido al estilo de uso de sus propietarios, en lo que refiere a logos e insignias, las clásicas motor 1,8, la tradicional industria argentina, que colocaba Chrysler en todos sus modelos, notarán como en el resto de los modelos Chrysler, en el 2500, también incluía lo que era el CPC, que era el control de paso de combustible, un elemento si se quiere exclusivo de la marca, que anunciaba que se estaba acelerando de manera excesiva, e inútil, digamos como que se estaba generando un consumo innecesario, a menos que uno fuera a fondo, y realmente se iba a prender la lucecita del lado izquierdo, ya que también servían como testigo de luz de giro para ambos lados, y en el caso de salir de un semáforo a acelerarlo demasiado, se iba a prender. Después, bueno, limpia parabrisas de buen barrido, de buen área, lo que son los lavaparabrisas, realmente muy bien disimulados, entre medio de lo que era la reja de la bajada del parabrisas, que servía como desagüe y como entrada de viento al habitáculo. Un auto que supo tener buenos números de venta, supo ser el caballito de batalla en su versión estándar para Chrysler, pero que cada una de las versiones sirvió como aporte para que el auto realmente durara esos 10 años bajo la mano casi de Chrysler, y ya luego unos 7, 8 años más de la mano de Volkswagen Argentina. Llegamos al motor del GT100. Se hacía muy visible uno de los motivos del incremento de potencia, por donde venía, como eran los dos carburadores stromberg horizontales, carburadores que tenían su prestación, no eran para cualquier carburista, es decir, el hecho de ponerlos bien finos a punto no era una tarea fácil, con el uso intenso podían variar lo que era su puesta a punto, pero que realmente era una de las claves de por qué el GT100 pasaba los 100 caballos de potencia reales. Luego, como dijimos, la tapa de cilindro tenía un trabajo también muy, muy esmerado, como que el coche pasaba de sus 75 caballos a más de 100, y eso hablaba del trabajo que tenía el mismo, ya que no es que se ponía otro motor, o como en el caso quizás del Renault 12 Alpine, se sacaba la tapa de cilindro y se ponía otra, y que realmente ahí estaba la clave. El 2500 se trabajaba sobre la misma base, con los dos stromberg, y realmente el auto cambiaba radicalmente su comportamiento. Servofreno, doble circuito de freno, distribuidor siempre bien a mano de lo que era el bloque de motor, es decir, un auto que se podía trabajar perfectamente bien, no había periféricos por aquella época, como podía ser aire acondicionado, dirección hidráulica, sino que en este caso era carburador, distribuidor, arranque, sistema de encendido, bomba de agua, que también estaba muy accesible, y en el caso de los GT100, en la parte baja, también podía estar lo que era el enfriador de aceite. Después batería, lo que son las torretas de suspensión, el sistema McPherson, el porta fusibles sobre el para llamas, el reservorio de agua para los lavaparabrisas, simpleza, sencillez, y nada que fuera en detrimento de la entrega de potencia del auto. En lo que es a datos, motor de 1798 centímetros cúbicos, 86,1 x 77,2 de diámetro por carrera, una relación de compresión de 8,9 a 1. El auto, el dato que para mucho genera alguna confusión, es sobre su potencia. Chrysler declaraba 105 CV DIN y 120 HP SAE. Sabemos que entre las dos lecturas de potencia, hay una variación y algunos no la tienen en cuenta y se confunden como que el auto tiene 105 o 120. No, el auto al estilo de medición es la potencia declarada y real que tenía. Después, el consumo del auto, a 80 kilómetros por hora, 12 kilómetros por litro. A 120 kilómetros por hora, 9 kilómetros y medio por litro. Y a 140, unos 7 kilómetros por litro. Es decir, el consumo en ciudad realmente no era bueno. El auto consumía bastante, pero no era para lo que había concebido el auto. Si bien era un auto que se podía usar como un auto normal, pero estaba orientado para lo que era un uso más de ruta, un auto más de otro estilo, de caminos largos que uno podía llegar a ponerla a cuarte y disfrutarlo de otra manera. En lo que es desempeño, velocidad máxima a 170 kilómetros por hora, con un 0 a 100 de 11,5 segundos. Segundos, todos datos otorgados por el fabricante. Suspensión delantera del tipo independiente MacPherson con espiral amortiguador y barra antirrolido. Y la trasera, eje rígido clásico, pero con resordices y amortiguadores. Y las barras reactoras que le daban ese plus a la hora de andar y de un agarre mejor que si tuviera dos paquetes de elásticos. En lo que refiere a dimensiones, el 2.500 tenía un largo de 4,14 metros, 1,58 metros de ancho y 1,35 metros de alto. Un tanque de nafta de 45 litros, diferencial Dana 30 con una relación de 3,73 a 1, neumático 165 SR13, ya del tipo radial. El auto, como dijimos en la versión, a partir de la presentación del restyling del año 78, es cuando finaliza la producción del GT100 y ya no se vuelven a producir modelos con espíritu deportivo. Trajimos un dato que no lo generamos nosotros. Lo digo por el hecho de que en todo lo que es vehículos con alma deportiva, siempre generan algún tipo de discusión sobre si realmente los valores eran los ciertos. Entonces nos remitimos a lo que era la documentación fehaciente. Revista Corsa, que publicaba en uno de sus números las prestaciones de todos y cada uno de los cinco ejemplares con espíritu deportivo. 2.500 GT100 hablaba de una velocidad final de 169,8 kilómetros por hora, un 0 a 100 de 11,5 segundos y un 0 a 1.000 metros de 33,6 segundos. Fiat 125 potenciado, con el recordado Vialbero, 170 kilómetros, 6, un 0 a 100 de 11,2 segundos y un 0 a 1.000 metros de 33,8 segundos. No tan lejos de las prestaciones del GT100. Peugeot 504 TN, motor 2 litros. Velocidad final, 171,4 kilómetros de velocidad final. 0 a 100 kilómetros por hora, 12,3 segundos y 0 a 1.000 metros en 32,7 segundos. Renault 12 Alpine, con sus 1.400 centímetros cúbicos, se hablaba de 171,5 kilómetros por hora de velocidad final hasta el momento el más veloz. 0 a 100 kilómetros en 11,1 segundos, también el más veloz. Y de 0 a 1.000 metros, 32,9, que lo ponía apenas por debajo de lo que era el 504 TN por dos milésimas. Y acá está el representante de Fiat, como era el 128 Yaba de 100 caballos. 168,3 kilómetros de velocidad final de los cuatro anteriores, el más lento, pero con un 0 a 100 de 9,3 segundos, en algunos casos más de dos segundos más rápido de partida detenida. Y en 0 a 1.000 metros, 32,6 segundos, que también lo ponía como el más veloz de los cuatro anteriores, entre los cinco que fueron testeados en ese momento. Es decir, con las particularidades de cada modelo y dónde eran más efectivos, se hablaba de una prestación parecida y cada usuario buscaba el estilo de cada coche. En lo que refiere a la parte trasera del 1500, un diseño que dio que hablar, distinto a todos, en un momento que se veía mucho auto de corte recto, más cuadradito, el 2500 era el encargado de presentar la diferencia, esta luneta de diseño tan particular como arqueada y que le daba ese perfil tan personal. La tapa de baúl, una tapa de baúl corta, un baúl interesante, la decoración, los filetes dobles que venían la parte baja desde los guardabarros delanteros, a partir de la mitad de la puerta trasera arrancaban en la parte superior y eran los encargados de dar la vuelta por toda la parte trasera del auto con la tipografía Dodge. La iluminación, plafones que siempre fueron destacados, ya sea por su diseño, distintos al del inglés y distintos al del Polara brasilero. El argentino tenía un diseño realmente muy logrado, espacio para lo que era, posición stop, giro, baliza. En un principio el giro actuaba solo sobre el naranja, luego, recordarán, llegaba la exclusividad también del giro con alternancia, que iba y venía del rojo al naranja, la boca de carga de combustible, también bien ubicada, solo cuando el auto se le agregaba la defensa, era cuando tenía ahí un punto conflictivo, pero como el auto se entregaba del concesionario, no había ningún tipo de problema, tanque de 45 litros, que realmente era suficiente como para cubrir distancias promedio. Bueno, llegamos al baúl del 2500, le retiramos la alfombra como para que ustedes lo vean en detalle de lo que se trataba el baúl, un baúl realmente cómodo, quizás más grande de lo que pareciera por el diseño del auto exteriormente, la rueda de auxilio, como pasaba en el caso de los dolle grandes, iba por debajo del piso del baúl, lo que le daba una cuota más de comodidad, de espacio, solo quizás el problema se presentaba si uno iba a baúl carga completa y se pinchaba un neumático, había que vaciar el baúl para sacar el auxilio, pero de no pasar ese inconveniente, eran solo puntos a favor, acá como vemos, espacioso, profundo, si bien en desnivel la cola, ya que iba bajando su diseño, pero se podían cargar valijas y bolsos sin ningún tipo de inconvenientes. Las bisagras, si bien se puede decir, eran del diseño intrusivas, pero no afectaban tanto, ya que por su diseño, no bajaban tanto, y estaban ya en la línea del pasarrueda, en una zona donde realmente uno no iba a poner una valija muy alta, sino que más bien era una zona más apta para bolsos. Para golpe del diseño del delantero, traía un recorte como para que la patente se ubicara sobre el panel de cola y no estuviera expuesta a toques de estacionamiento, vale decir, un diseño que para la época presentaba seguidores y detractores por lo distinto que era, pero que a lo largo de la producción, el Dodge 1500, se supo ganar un lugar muy importante y sin duda fue el buque insignia frente a todos los autos de gran porte que tenía Dodge, el 1500, fue el que sin dudas se encargó de, si se quiere asegurar las finanzas de Chrysler Febre Argentina. Los seguidores de la línea GT90 y GT100 recordarán la versión de concesionario como fue el 2500 GT100 Patricios. De la mano del concesionario homónimo se le agregaban detalles de confort como así también de suntuosidad. Para el que le parecía que el GT100 tenía sabor a poco, el concesionario Patricios se encargaba de agregarle techo vinílico, embellecedores cromados en el marco de las puertas, la ventilación del interior también con un embellecedor cromado, parrilla con el centro tal cual usaba la línea polar a GTX y RT a partir de 1974, llantas de aliación, radio pasacassette de tres parlantes y detalles que podían llegar a quizás diferenciarlo de lo que era un 1500 GT100 convencional. Bueno, llegamos al interior del GT100. Ya de por sí, el interior de los doce 1500 habían ido evolucionando hasta llegar al 1,8 que se presentaba como el más sofisticado aún ante la competencia con estas butacas altas que tenían la función del apoyacabezas integrado, una pana terciopelada realmente de primerísima calidad, la clásica bocha o pomo de la palanca de cambios que acá al tener la cofia no se llega a ver bien pero era la característica de ver como la palanca inclinada yendo como para el lado del conductor y el pomo como buscaba dejarla en posición recta como que se generaba ese ángulo entre la palanca y el pomo ya de manera original. Revistero por debajo de la plancha, cenicero, la radio, la Dodge TransAudio característica en toda la línea Dodge, todo lo que es iluminación, reóstato de tablero, ventilador, recordemos que para estos años de serie estos autos no traían aire acondicionado, encendedor, comandos de aireación, aire frío, aire caliente y por donde uno quería que saliera, la guantera, una guantera cómoda dentro de todo para llevar lo elemental, servía la misma con llave e iluminación, volante, un volante Sandrini exclusivo para la versión, recordemos que para los motores 1800 pero no GT100 para el año 77 venían dotados de un volante realmente muy bonito de diseño estilo Dodge Dart con el Dodge en letra cursiva que realmente le caía muy bien pero era un toque más de elegancia que de deportividad y es por eso que Chrysler para el GT100 optó un volante del estilo deportivo los logos viejos de Chrysler tanto el Penta Star como el logo de Dodge en el centro del volante las particularidades tambor de arranque de seguridad tenía por debajo una traba que hacía que el tambor tuviera un punto más y así poder retirar la llave si no la llave quedaba fija no se podía sacar venía iluminado el tambor de la llave la baliza venía también montado en la columna de dirección el limpia parabrisas uno de los puntos también sobresalientes de la línea Dodge era esa posibilidad de tener velocidad gradual cual fuera un potenciómetro en el comando limpia parabrisas no lo vamos a aprender por el hecho que el vidrio está limpio y seco luz de giro sobre el lado izquierdo de la columna guiñada de luces el cambio de luces se hacía mediante el botón clásico en el piso es decir detalles que realmente lo hacían diferente al resto instrumental en el caso del GT100 todos los sectores tenían una función vale decir cuatro esferas la primera esfera con dos agujas como era cantidad de combustible en el tanque carga del alternador la segunda esfera cuenta vueltas zona roja a partir de las 5500 vueltas recordemos que el auto aparecía en todo su esplendor a partir de las 3700 vueltas en adelante velocímetro odómetro parcial y total escala 200 kilómetros por hora correcta no exagerada basándonos en que el auto declaraba Dodge unos 170 kilómetros y así confirmado por los periodistas de época cuando le realizaron los test y la última esfera con temperatura de motor y presión de aceite con aguja algo realmente muy importante y no muy visto en el resto de los competidores después una plancha elegante esta plancha se vería renovada a partir de 1978 un año después de la salida de este auto cuando sale el restyering exterior y exterior que llegaría hasta el final de su producción al momento que Volkswagen compraba el paquete accionario de Chrysler en nuestro país después por detrás de la palanca de cambios una consola pequeña albergaba lo que era la palanca del freno de mano bien ubicada buen tacto alfombra de bucle todo el piso revestido con un cubre alfombra en este caso original del auto los más memoriosos recordarán era una alfombra muy vista Chrysler la utilizó mucho el Penta Star también muy característico la pedalera que era una pedalera cómoda pero los periodistas se especializó se quejaban que era una pedalera más para uso familiar que deportivo que no daba la posibilidad de hacer punto y taco de manera fácil o espontánea pero que así todo el auto se podía usar bien el acelerador era colgante no del estilo tablita murado al piso lo que lo hacía un poco más cómodo no había que tener el pie tan inclinado la dimensión de los pedales correcta la separación correcta es decir uno al auto al sentarse los que tuvieron 2500 recordarán las particularidades de un techo bajo una butaca también baja una columna quizás también un poquito alta en este caso con un volante pequeño y la cintura del auto un poco alta como que uno tenía que acomodarse pero se lograba una posición de manejo aceptable para viajes largos cinturones de seguridad en el caso del GT100 de tres puntas punto a favor que tampoco era muy visto realmente eran los de cintura nada más el dueño gentilmente nos acercó la publicidad con la que se comercializaba en general el 2500 GT100 esa manada de caballos lanzados realmente lograda dando a entender de manera clara frente a qué estilo de auto uno estaba todo el speech como bien decía la publicidad 2500 GT100 más de 100 caballos dómelos a un valor de 2.651.675 pesos al año 1977 del año del auto y que realmente lindo una nota de color estas cosas a nosotros nos gustan mucho bueno nos queda por mostrarles los parasoles del tipo inyectados una acuerina lisa en el techo blanca y del lado del acompañante el espejito de cortesía espejo retrovisor día y noche algunas luces testigo como podía ser presión de aceite luz alta luz de giro y así se completaba todo lo que era la información al conductor que de hecho era más que suficiente en lo que refiere a las plazas traseras un auto que ideal era para un matrimonio con chicos dos o tres chicos pequeños en el caso de que trasladar personas adultas si eran más de un metro setenta quizás interfería la altura al techo esa caída que tenía pero en esta versión con estos asientos de nuevo diseño favorecía un poco lo que era la habitabilidad dentro del auto tanto adelante como atrás el sistema de apertura de puertas como alza cristales era similar apoyabrazo inyectado con una costura térmica que no lo era pero visiblemente así parecía pestillos horizontales y la manija de alza cristales similar a la de la familia Doge Polar a GTX el mismo tipo de accesorio para toda la gama el destraba el capó se hacía mediante la leva que está a la izquierda de lo que era el lateral del habitáculo y no más de eso esperando que haya sido de su agrado el 2500 GT100 nos despedimos hasta nuestra próxima edición no sin antes como siempre solicitarles se sigan suscribiendo a nuestro canal y nos den like en nuestros informes para que la familia Oldtimer siga creciendo y podamos así seguir generando productos del gusto de todos ustedes hasta la próxima un saludo ¡Suscríbete!